Sí, acabamos de culminar la exhumación y la anectopsia de los cadáveres de las víctimas. Procedimos, el doctor Lemier realizó el procedimiento en compañía del patólogo del laboratorio forense. También estudiaron los funcionarios del laboratorio forense del Ministerio Público, criminalística. Esto se realizó en carácter anticipo jurisdiccional de prueba. Se levantaron tomas de las uñas, muestras de las uñas de los cadáveres a fin de poder hacer una comparación con el ADN de algún sospechoso que tengamos la necesidad de realizar comparaciones. Si no quedaron debajo de las uñas algún resto o algo, en el caso de algún porfequeo, que hayan realizado las víctimas. ¿Eso en cuánto tiempo se va a tener como resultado fiscal? Y en realidad eso tarda un poquito ya que los exámenes de ADN son un poco lentos. Y hay que ver también para solicitar la autorización para tomar la muestra de los, en este caso, los sospechosos. Y si luego vamos a encontrar más sospechosos en el crimen que estamos investigando, también se van a realizar las comparaciones correspondientes. Fiscal, ¿qué nos puede decir también, ya que estamos en el tema con respecto a la imputación de estos tres hombres de nacionalidad, Lembana? Sí, los tres fueron imputados, ya están a cargo del jugado penal de garantía. Se solicitó la prisión preventiva y el juez decretó la prisión preventiva de los mismos a fin de evitar el peligro de la cura mientras dura la investigación. ¿Hay más sospechosos fiscal? Todavía no tenemos más datos, estamos realizando la investigación y bueno, vamos a ir viendo que existen más personas involucradas en el hecho. ¿Se mantiene como móvil el robo de estos violines extradivarios? Sí, así mismo, yo no sé, no tengo conocimiento de que haya esos violines de esos orígenes. Sí sabemos que hay violines de valor, de mucho valor, pero no específicamente extradivarios como manifiesta la prensa, ¿verdad? Puede ser de otras marcas o de otras personas. No tenemos conocimiento todavía de mañana, al día de mañana recién vamos a realizar la apertura de la caja en el lugar del hecho. ¿Se maneja fiscal el costo que tendrían estos instrumentos musicales, un costo promedio en el mercado? Todavía hemos solicitado justamente la colaboración de un experto a fin de que pueda realizar la inspección y la atacación de los mismos, pero vamos a realizarlo luego de hacer la apertura de la caja en el que más encontramos. ¿Cuándo van a presentarse a declarar estos imputados fiscales? Ellos ya se presentaron, uno declaró y los otros dos se abstuvieron de declarar, hicieron mucho de su derecho a tenerse a declarar. ¿Cuál era el relacionamiento de estos tres imputados con las víctimas? Ellos eran, manifiestan ser amigos de la víctima. Uno de ellos era amigo hace varios años y luego tuvieron algún conflicto y los otros dos sí tenían supuestamente una relación de amistad todavía con la víctima antes de su defensa. Perfecto, fiscal. Vamos a estar atentos entonces a los resultados que tengan estos estudios ya de ADN que le van a practicar a los restos que fueron exhumados de este alemán. Exactamente, vamos a estar en contacto y como te digo, la investigación está iniciando, estamos haciendo todo vía anticipo jurisdiccional de prueba, estamos investigando todo lo que se puede, todo lo que nos pueda arrojar algún elemento de prueba en la carpeta fiscal y estamos juntando todas las evidencias que estamos obteniendo a raíz de la investigación. Gracias fiscal, muy amable, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan un buen día, hasta luego. Hasta luego.